Triste por Jaime, por la buena relación que pudimos tener, pero sé que le deparan cosas buenas a gente. Hoy por ahí vendrá un nuevo proyecto, por ahí vendrá un nuevo proyecto, un cambio de entrenador, ¿se puede decir qué? Buscar de nuevo hacerse un lugar en esta situación. Por supuesto, al final del día cuando estaba Jaime o cuando estaba Diego también, ahora el nuevo entrenador, pues bueno, no tiene que... La única manera de ganarse las convocatorias es en la cancha, ¿no? Entonces, cada ocasión en la cual tengamos minutos, aprovecharlos al máximo. Al final del día el objetivo sigue siendo 20-26. Como seleccionado, ¿qué opinas de lo que está pasando en la selección mexicana? Bueno, al final del día es un proceso. Sabemos que el objetivo grande es en el 20-26. Sabemos que tenemos muy buenos futbolistas. No tengo la más mínima duda de que este país le va a ir muy bien, de que hay buenos jugadores en el presente, en el futuro. Entonces, pues bueno, al final del día sé que los resultados en la Copa América no con los que nos hubieran gustado, pero todo es aprendizaje. ¿Crees que es lo mejor la salida de Jimmy o lo hubieras mantenido? Bueno, esas decisiones no me tocan a mí, pero como yo te digo, la persona que conocí en Jaime es un grandísimo entrenador y créeme que el tiempo que pude compartir con él allá decía vivir lo que es una experiencia internacional muy bien.